Es un curso extracurricular de grado dirigido a estudiantes de todas las carreras de la universidad pero que organizamos desde la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-Químicas y Naturales. Y un poco la intención y contemplando lo que la Ley de Educación Sexual Integral establece que es garantizar el derecho a la educación sexual en todos los niveles del sistema educativo propusimos esta formación para nuestros estudiantes con la intención de que ellos puedan por una parte problematizar sus concepciones acerca de la sexualidad, género, derechos sexuales y puedan construir algunas herramientas para abordar distintas situaciones que cotidianamente enfrentamos en los distintos ámbitos de actividad profesional. ¿Qué estructura va a tener el curso cuando comienza? El curso comienza este lunes, son cinco encuentros, en cada uno de estos encuentros se va a abordar una temática diferente de manera que los estudiantes pueden tomar todos los módulos o tomar módulos de manera independiente. ¿Están recibiendo inscripciones? ¿Ya hay algunos estudiantes que se han acercado a preguntar? Hay un formulario de inscripción que está disponible en la web de la facultad ya tenemos unos 55 inscriptos de distintas carreras, de distintas facultades de la universidad y vamos a sostener la inscripción al menos hasta este viernes porque ya estaríamos completando el cupo de estudiantes que admite la modalidad de taller con la cual se va a desarrollar el curso. Por último, profesora, ¿está confirmado el lugar del primer encuentro ya? El primer encuentro será en el aula 42 del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias Humanas. ¡Gracias!